Pero el Señor anda buscando algo en nosotros, anda buscando sed y hambre. Bienaventurados, dijo Cristo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Uno de los síntomas de la enfermedad es la pérdida del apetito. Bueno, alguien dirá, no, yo como más. Bueno, usted es la excepción. Pero por lo regular, cuando una persona se enferma de calentura o gripa o qué sé yo, una de las primeras cosas que siente, síntomas, es la pérdida del apetito. Le pueden poner un plato de enchiladas, cenaron. Ya me metí en un lío. Le pueden presentar el platillo más suculento, más sabroso, pero dice, ay, le viene náusea. La pérdida del apetito. A mí me preocupa algo, que en muchas personas no está el apetito espiritual. Pero una de las características de que ya la persona está sana, le vuelve el apetito. El Señor está buscando en esta hora, hombres, mujeres, jóvenes, que tengan hambre y ceden de Él. No solamente hambre y sed de ser usados por Él. Hambre y sed de Él. Un joven se me acercó hace poco y me dijo, hermano, yo quiero ser usado por Dios. Le dije, ven para acá para orar por ti. Y el Espíritu Santo le dijo a ese joven, yo no solamente quiero usarte, eso es lo menos. Yo quiero que tú te enamores de mí. Yo quiero que tú me busques a mí. Porque si tú te enamoras de mí, y tú me buscas a mí, y tú tienes sed de mí, lo demás yo lo puedo agredar. Yo te lo doy, yo doy ministerios, yo doy unción, yo doy poder. Pero hermanas, eso no es lo más importante. Lo más importante es ser. Y ¿sabe cómo vamos a vencer el enemigo? Por la sed y el hambre de Él. Porque cuando el Señor vea a un pueblo que tiene hambre y sed de Él, Él desata los dones, Él desata la unción, Él desata el poder, Él desata la liberación, Él desata el avivamiento, Él desata la cosecha. Parece que esa es la clave en esta noche. Estoy sintiendo de parte del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este seminario bien, ¿eh? En esta noche, el Señor Jesucristo le interesa una cosa solamente. Y no es que tantos talentos tienes, que tantos dones tienes, que ministerio tienes. Lo único que al Señor en esta noche le interesa es que tanto me amo. Que tanta sed tienes, aleluya, que tanta sed y hambre tienes de mí. Sigue la conversación. Señor, le dice a la mujer, mira, quiero que vayas y llames a tu marido. Digo, no tengo. Digo, es cierto, has tenido cinco. Y con el que estás, no es tu marido, has dicho verdad. Y ahora ella dice, paréceme que eres profeta. Hermanas, Dios sabe todo. Él me conoce a mí y Él lo conoce a usted. Pero Él, yo me fijo aquí, que Él no la aplastó, no la rechazó, no la empujó, como los demás. Sino que el Señor estaba al punto de cambiarla. Y alguien vino aquí a esta actividad, con cosas venosas, vergonzosas. Y usted se ha cerrado y ha dicho, yo no quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa lo que me está sucediendo. No estamos aquí para sacar trapitos al sol. Estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para presentarte una fuente. Que te conoce y que puede mitigar tu ser. Que tiene lo que usted necesita. Y esta noche, usted va a tener la oportunidad de beber de esa fuente. ¡Muere a Dios! Estimado visitante, usted también va a tener la oportunidad de beber de esta. ¡Muere a Dios! Cuando yo bebí de esta fuente, más de 35 años atrás, mi vida nunca fue la misma. Fui transformado de un joven mundano. Un joven que participaba en drogas. Un joven que vendía drogas. Pero el Cristo me transformó. Cuando bebí de esa fuente inagotable de vida. Y si él pudo hacer conmigo, lo puede hacer con usted también.